Quiero llenar tu trono y avanzar Quiero llenar tu trono de adoración Quiero adorar postrado en tu presencia Y proclamarte ser Dios Quiero llenar tu trono de adoración Quiero llenar tu trono de adoración Quiero adorar postrado en tu presencia Y proclamarte ser Dios Quiero llenar tu trono de adoración 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 Bendito Dios Grande es tu fidelidad Dígale a tu fidelidad Dígale a tu fidelidad Tu fidelidad Incomparable Nadie como tú Bendigo Dios Será que es tu fidelidad Dígale a tu fidelidad Tu fidelidad Encomparable Tu fidelidad Dígale a tu fidelidad Nadie como tú Bendigo Dios Grande tu fidelidad Dígale a tu fidelidad Santo, Santo, Santo Mi corazón Te adora Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Y adora Mi corazón Mi corazón Dígale a mi corazón Amén. santo eres tú santo eres tú